...producción de la vida humana. Vamos. ...pescado y aceite, lo que come la gente. Ellos lo llaman de una manera muy útil, compensar esa baja del IRPF con una subida del IVA. No se trata de una subida en los tramos del IVA, sino de una recolocación de los productos en otros grupos. Aunque lo cierto es que moviendo esos artículos de IVA reducido a IVA general, suben de precio. Normal, porque la diferencia es grande, de un IVA del 10% a un IVA del 21%. Esos productos afectan directamente a nuestra cesta de la compra. Ahora hablamos de la carne, del pescado, del aceite, del agua, por ejemplo, los yogures, los zumos. Todos ellos subirían de precio hasta 100 euros más al mes en el caso de la carne o 35 euros más al mes si compramos pescado. Solamente se salvaría del cambio de este grupo, de la subida, al fin y al cabo, el transporte, la compraventa de vivienda y el sector de la hostelería y la restauración. Donde hay pocas dudas ya es en la subida de los impuestos especiales. Esa imagen, dicen los expertos para subirlos, con lo que volverían a encarecerse la gasolina, el alcohol y el tabaco. Antonio. Presidente Ibarra, no sé qué le parece, sobre todo sobre los impuestos IRPF, IVA. Claro, claro, yo veo lo que es.